Buenas bandita que tal están sean todos bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a Soto Gameplays Pues nada gente el día de hoy vamos a hacer la quest de inestabilidad volcánica de Kakele La cual si no mal recuerdo te lo da este NPC que se llama Selena Recuerden que les voy a estar dejando en la descripción y aquí en el mismo video las coordenadas Para que ustedes vayan a aceptar su misión vale vamos a hablar vamos a ver un poquito a ver que dice Dice debes usar la poción mágica en el lugar adecuado cerca de una rosa roja en el volcán Vale como pueden ver aquí en la parte de abajo del volcán bueno ahí se mira el volcán Pero la misión no es ahí alrededor si bien alrededor de ese volcán hay unas plantas no es ahí Así que el día de hoy vamos a hacer esta misión yo les recomiendo como siempre si pueden ir en equipo muchísimo mejor Porque dentro de esta misión hay unos diablitos que si la verdad es que pegan sabroso Así que nosotros nos vamos a ir tranquilos matando uno por uno hasta llegar a donde tenemos que entregar nuestra misión Pues nada banda vamos a empezar con ello Me voy a meter un poquito de velocidad para que sea más rápido Tenemos que entrar en la parte en este hueco que está aquí y a partir de aquí ya hay diablitos Así que hay que estar con mucho cuidado Uno como que no te pega tanto déjame saco un buchillo de estos a ver si me ayuda un poco Y les voy a marcar en el mapa a donde es que tenemos que llegar Realmente el camillo es súper sencillo no es un camino muy complicado Lo complicado lo hacen los diablitos Y bueno si no tienes un buen nivel obviamente te van a destrozar Vale así que si puedes llevar un tanquecito o algo estaría súper bien Además se le miran las malguitas a los diablitos ¡Excitante! Igual siempre para las misiones lleva lo suficiente de potas posible Para que no te quedes sin ellas Vale aquí vamos a aplicar la de Rook hoy Porque aquí arriba de estas escaleras hay creo que son tres o cuatro diablitos juntos Así que tengan mucho cuidado Porque si te atontas si te dan un buen violín Vamos a subir y a bajar Vamos a subir atacamos y bajamos Ok están lejos todavía están lejos Vamos a esperar que se acerquen un poco Wow Que si pegan fuerte Vale ya cayó el primero Vamos a recuperar un poco de mana Mana, mana Y yo creo que Con estos dos si podemos Ojo que arriba hay más Abusados porque se pone intenso esto Se pone intenso banda Casi, 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 casi Casi me matan Pero ya quedaron juntitos Así que ya podemos hacer esto Se separaron Bitch y uno acá abajo Ahí va enseñando las nalguillas Si es el único malo eh Si no tenemos cuidado Va a aparecer otra vez Lo que tenemos aquí arriba Recuerden que los mobs No aparecen cerca de ti O sea si estás cerca del respawn No van a aparecer nunca Esto lo hacen para evitar Que haya hacks Venga, venga Venga, venga Acá hay uno más Madre mía Apareció uno rápido Respondeó demasiado rápido Venga banda Subimos de nivel Vale Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Aquí la cuestión es No dejar que respawnen Los demás eh Porque si se hacen respawn Ya valió Venga, venga, venga Si se puede, si se puede Banda Ahí está Uno más Venga Creo que este es el último Creo que este es el último Y nos toca de regreso Oye, por eso tienen que llevar Las manas suficientes Porque si no No las van a armar Vale Ya llegamos Este es el lugar Donde tienen que entregar su misión La misión realmente es extremadamente corta Le pican aquí No a las plantas No a esta planta Le pican aquí Como pueden ver Ya me salió el letrero de misión Y ahora vamos a entregar nuestra misión No a la planta No a la planta Venga bandita, ya estamos aquí Vamos de regreso con Selena Para entregar nuestra misión Aquí está paradita esperándonos Dice, hola Soto Gameplays, necesito tu ayuda Pero ya hicimos lo que me dijiste Estupendo, listo, perfectísimo Banda, y ahora sí a reclamar Nuestros premios Recompensa Vale, aquí tenemos, escojo una recompensa Tenemos espada brillante, santo personal Hacha tribal, 100 botellas de salud Y 100 botellas de mana Bueno, esto ya va a depender de lo que ustedes necesiten Dependiendo de su personaje Bueno gente, espero que les haya gustado el video Del día de hoy No olviden apoyar al canal con su like Compartiendo y suscribiéndose Para que me ayuden a crear muchísimo más contenido Como este Bueno nada bandita, nos vemos Hasta la próxima, un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!